Muy buenas portadores, portadoras, fricazos y fricazas, hoy os traigo un nuevo unboxing y vuelve a ser de Dragon Ball Z más en concreto de cuando el señor Trunks parte por la mitad a Frieza una vez vuelve a la tierra, así que ¡vamos a ello! Gracias por ver el video Bueno chicos, como podéis observar ya he terminado el proceso de montaje de esta fantástica estatua de hecho hasta me he puesto estos guantes Top Pros para poder tratarla como se merece y está fabricada en escala 1.4 por eso este tamaño tan grande es más, incluso me atrevería a decir que no es escala 1.4 sino que se acerca más a la escala 1.3 o 1.3.5 porque es enorme, la he comparado con diferentes estatuas 1.4 y la verdad es que se ve más grande ¿Y de qué material está hecho? Venga que os lo sabéis De resina, efectivamente, ya sabéis que prácticamente todas, por no decir todas las estatuas que muestro en Porta Station están fabricadas en resina ¿Vale? En esta ocasión el fabricante es Soul Wing y es una estatua con licencia ¿Qué significa? Que es oficial Hay muchísimas estatuas que no son oficiales que las sacan a estudios sin licencia y otras que consiguen la licencia de Toy Animation que ya sabéis que es bastante complicado y tienen sus rarezas algunos se la dan, aunque hagan estatuas feas y algunos que hacen estatuas guapas no se las dan la licencia Pero bueno, cosas que pasan Lo que decía, esta está producida por Soul Wing Aquí os muestro el certificado de autenticidad que venía con la estatua Voy a sacarlo Certificado de autenticidad y es la figura 387 de 400 No, perdón, de 399, que no lo había visto Hay 399 en todo el mundo, ¿vale? De esta estatua limitada Así que guay Esto que veis aquí es como las típicas tarjetas que vienen con la figura También vendría a ser como un certificado de autenticidad Pero más bonito Es que resbala muchísimo Ya os la enseñaré al detalle También pone la numeración de la estatua Así que bueno Vamos a hablar de esta figura Ya sabéis que es un momento muy épico de Dragon Ball Z En la que un guerrero anónimo Un guerrero misterioso Destroza a Frieza en la tierra Lo parte por la mitad Después de todo el tiempo que nos pasamos en Namek Ya sabéis, si sois fans de Dragon Ball Z Del manga o del anime Sabéis que Namek fue una etapa bastante larga Y que además la repetimos bastantes veces ¿Para qué? Alerta spoiler Para no acabar con Frieza Porque ya sabéis que Goku le deja con vida Pues bien Él vuelve a la tierra reconstruido Lo conocemos como Mecha Frieza O en la canción de Dragon Ball Rap Como Frieza remodelado Como dije yo Y bueno, vuelve a la tierra con King Cole Aparece Trunks El guerrero misterioso Y se transforma en Super Saiyan Lo parte por la mitad Un momento épico Cuando pensamos Hostia, con lo que ha costado destrozar a Frieza Como para que ahora vuelva a la tierra ¿Sabes? Y bueno Ya veis La estatua es bastante grande Voy a deciros ahora Las medidas de esta figura De altura hace Nada más y nada menos Que 65 centímetros Es bastante alta De... Uy que me cargo la... Que me cargo la espada Tío, que no se ve Precisamente por la espada La anchura o el ancho de esta figura Hace 55 centímetros Realmente No es tanto Ya que esto está en... Bastante elevado Pero bueno Al final La envergadura total de la figura Son 55 centímetros Que ojo Y de... De profundidad Pues hace 42 centímetros Que no está nada mal Vamos Que es una figura Bastante grande El cuerpo de Frieza Creo que está Más grande de lo que debería Creo que Si lo pusiéramos totalmente recto Sería más alto de lo que es Como está así En esta posición Pues no se aprecia Pero si estuviera recto Se vería más o menos De la misma altura que Trunks Y no creo que Frieza Y Trunks Tenga la misma altura Creo que Frieza Es bastante enano Por lo que... Para mi gusto Debería ser un poco más pequeña Y... Lo dicho Creo que se acerca más al... 1,3 y medio Que al 1,4 El peso La verdad es que no tengo ni... Puta idea Pero... Eh... Es bastante pesada Diría que... Unos 12 o 13 kilos Ya os digo que es inventado Es totalmente random Pero es lo que a mí me parece Vamos a hablar ahora Del color de la figura De la estatua Eh... El color creo que está Muy logrado Obviamente tiene sus... Sus luces Sus sombras Eh... Tiene el color original Para mi gusto El color del pelo De Trunks Está bien Pero es demasiado brillante Para mi gusto Lo haría... Lo hubiese hecho Un poco más mate Un poco menos brillante Es el color clavao Del... Del anime Vemos las partes de... De Frieza metálicas Es una puntada La de los guantes Porque no... No puedo diferenciar exactamente Las texturas Bueno, no puedo Sentirlas de la misma manera Está muy bien El color de... De Trunks La espada Sí Eh... El color El color Se ve bastante bien Podría... Podría ser mejor Obviamente Podría ser mejor Pero Para mi gusto Está bastante conseguido A los colores de... Tanto de Frieza Como de Trunks Ahora vamos a hablar De las... Texturas Que como os he dicho No puedo... No puedo sentirlas De la misma manera Eh... Hablemos primero De Frieza Frieza No tiene demasiada textura Prácticamente todo es liso Cosa que me parece Un acierto Porque ya os dije En vídeos anteriores Que para mi La piel No debe tener textura Y hay algunos Que le ponen Alguna rugosidad Que bueno Que queda bien Pero yo lo prefiero Liso Si el... Frieza Si Frieza es liso Pues que la figura Sea lisa Ahora Cabe decir Que todas estas Estas cosas Que tiene Que vendría a ser Como lo que tienen Los Saiyans En su armadura Las que le da El ejército de Frieza Estos si que tienen Sus rayas Con su profundidad Eh... Obviamente Eh... Estos botones Que vendría a ser Como las... Como los clavos Como los tornillos Que sujetan Las piezas de Frieza Todavía no estáis viendo La parte delantera De Frieza Solo lo estáis viendo Por detrás Pero yo Como siempre hago Os iré enseñando Detalles de todo Eh... Aquí bueno Tiene algunos Algunas protuberancias Que vienen a ser Piezas con las que Han reconstruido A Frieza No tiene mucho Más allá Frieza La cola si que tiene Sus rayas Y sus profundidades Las articulaciones De las piernas Eh... Lo que os decía Esto Pero a nivel de textura Todo es bastante Bueno Todo es liso Por decirlo De alguna manera Eh... El humo Bueno Es humo Todo liso Aquí es donde Se apoya Tanto Frieza Como Trunks Con sus encajes Vemos aquí La energía Que eso nos falta En prácticamente Ninguna estatua De resina De Dragon Ball Que en esta ocasión No tiene iluminación Eh... La base también es lisa Me gusta que sea Que tenga esta forma Que sea además Más pequeña Que la figura Que... Le da un toque elegante Yo creo ¿No? No sé por qué Pero siempre me ha gustado Que las bases No sean gigantes Supongo que tendrá Algo que ver Con el espacio Que ocupan ¿No? Vale chicos Por lo visto Si que tiene iluminación Pero no me había dado cuenta Ya que al sacarlo De la caja No había visto ningún cable Y es que al parecer Va con baterías Y... Con la bola de dragón Se enciende La luz Y vamos a hablar ahora De las texturas De Trunks Que lo estoy viendo Como vosotros Vale Eh... Las texturas de Trunks No sé si deciros Que me gustan O no me gustan Para mí Eh... Algo debería ser liso Tiene textura La cazadora Tiene textura La camiseta Tiene textura El cinturón Tiene textura El pantalón Las gotas Absolutamente todo Lo único que no tiene textura Es... Es la cara El... La parte esta rapada Digamos Del Super Saiyan Que se ve aquí Esta sí que tiene textura Hasta tiene La funda de la espada Tiene como una textura De rayas Que bueno No me desagrada esta Está bastante bonita Ya os digo El color me parece Bastante acertado De todo Por eso no he hecho Mucho hincapié Pero las texturas Yo a la cazadora La cazadora Tiene como un tacto Como una rugosidad Que no me acaba de convencer Me gustaría más Que fuera como una textura Tejana Creo que sería más Más convincente Luego la camiseta Para mí tendría que ser lisa Tiene lo que os decía Un poco de... De textura El pantalón No sé Me parece como tejano Me parece tejano La textura Justamente lo que yo Le hubiese hecho más arriba Y... Bien Está... Está bien Ojo Yo no soy muy fan De las texturas En general Soy fan de las texturas sutiles Ahora en las... En las empresas De... De... De resinas La gente se ha obsesionado Con ponerle textura A todo Y a veces no es necesaria La textura Obviamente para... Para según que cosas Sí Pero yo no me obsesionaría Con... Con las texturas Eh... El pantalón Yo lo hubiese dejado Mucho más sutil Una textura finita Y no tan... Agresiva quizás Las botas Bueno Eh... Tienes... Ese... Esa textura Tipo de cuero Eh... La suela Tiene las rayitas De toda la vida Está guay ¿Qué más? Eh... Bueno La espada La espada Sí que tiene Un efecto Oxidado Así que... Que guay Ya os digo Es mejorable esta figura Por ejemplo A Trunks Eh... En el esculpido Se le dio un poco De mofletes Eh... En fin Esta edición Además Exclusiva Como os he dicho 399 unidades En todo el mundo A un precio De 890 dólares Como os decía Es una figura Con licencia Por eso Es tan elevado El precio Y nada Cabe decir Que esta es la edición Regular O la normal Porque solo Salió la exclusiva En la región asiática Más concretamente Diría que En China Si lo has comprado En China Obtendrás Otra cabeza Para Trunks Con la boca abierta A mi personalmente Me gusta más esta Así que No es problema No me importa demasiado Aunque siempre Prefiero tenerlas Las dos cabezas Así que Estas exclusividades Que hacen Para territorios No me convencen A mi Yo daría A todos mis clientes La opción De obtener O de conseguir Tanto la versión regular Como la exclusiva Pero en este caso No ha sido así Es una figura Que me gusta mucho Sobre todo Por su Por su dinamismo Por su Postura La verdad es que Yo no me suelo Comprar estas figuras En tamaño 1-4 Porque las veo Muy grandes Aunque quedan muy bonitas Eso Es verdad Pero cuando se trata De una postura así O de dos personajes Siempre intento Obtenerlas en 1-6 Porque ocupa menos En este caso Solo existe en 1-4 Así que No me ha quedado otra Que obtener la 1-4 Hay otros fabricantes Sin licencia Que han hecho Esta misma escena En 1-6 Pero Con un Esculpido Tradicional Bastante antiguo Por lo que El nivel de detalle Nunca será el mismo Pero bueno La verdad es que Estoy bastante satisfecho A decir verdad No tenía muy clara La obtención De esta figura Porque en diferentes Imágenes No se ve tan guapa Como en vivo Siempre os lo digo Que tú la puedes ver A través de un vídeo A través de imágenes Que nunca será lo mismo Que verla en vivo En real Y nada Espero que os haya gustado Este unboxing Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejadme un like Para apoyar el canal Para que le dé continuidad Os iré mostrando Cositas de mi colección Y no solo tengo Figuras de Dragon Ball Tengo estatuas De otros animes Tengo estatuas De videojuegos Tengo estatuas De series De mi infancia Así que Bueno Quizá no como unboxing Pero si como review Os los voy a ir enseñando Poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado Un abrazo Portadores Portadoras Fricazos Y fricazas Y nos vemos En el próximo vídeo Oh yeah Suscríbete Y dame un puto like No me seas rancio Suscríbete Que no cuesta tanto Ven a Porta Estación Suscríbete Y dame un puto like No me seas rancio Suscríbete Ven a Porta Estación